¡Suscríbete! 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 ¿Pasa algo? ¿Te noto un poco preocupada? Sí, me pasa de todo ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Se me va a reventar! ¡No paro de pensar! Cuéntame, cuéntame a ver si este viejo te puede ayudar en algo No sé, porque no sé cómo te lo vas a tomar. Después que me lo cuente, te digo cómo me lo tomó. Es sobre Marco. Ya, ¿qué pasa con él? Me pidió matrimonio. ¿Marco te pidió matrimonio? Por tu cara veo que no te gustó mucho la idea. Mira, hija... Mira, no tienes nada que decirme, ¿sí? Yo también estoy confundida. Imagínate, o sea... Por un lado es el sueño de mi vida casarme con él. Pero por otro lado yo sé que es una locura. ¿Qué pasa, a ver? Pienso en Victoria. Es que... es que... Realmente esto es una locura, hija. ¿Cómo va a ser posible que mis dos hijas estén enamoradas del mismo hombre? Es terrible. Pero yo no me puedo engañar. Los dos sabemos que ese hombre... ...está enamorado de una de tus hijas. Mi amor, ¿sabes? Yo creo que tú... ...deberías hablar con ella. Estos son desayunos, pues viejos desayunos. A los guerreros. Es que lo de vos te diría era puro pan light nomás y... ...y quesillo, una lata, vos. Ojalá, compadre. Ni siquiera pan. O sea, pan, pero quemado. A Natalia se le quema todo. Por suerte ya no han charmado a la cocina. Viste que ahora tiene su programa y tele. Nada que lo consiguió, ¿eh? Bien, muy bien. Ahí la colorina. Yo la admiro, compadre. Muy empeñosa. ¿Cómo le brillan los ojitos cuando habla de su mujer? ¿Estás contento? Sí, pues vos sabés que sí. Si la única que me tira para abajo aquí es la Gaby. Bueno, de hecho, cabezón... ...estoy pensando ponerle una demanda. Por la adicción del nano. ¿Para qué, mono? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No se quede con eso, compadre. Mira, ¿cómo te ha ido cada vez que te metís con la Gaby? Mal. Mal, pues. Pésimo. No mal, pésimo, ¿cachai? Ah, pero si el Gaby no va a cambiar, pues, cabezón. No ha cambiado un cuantos años en la cárcel. No la cambió, güey. Bueno, ya, entonces dale otra oportunidad. ¿Ah? ¿De dónde saliste, vos? Tan conciliadora, otra oportunidad. ¿De dónde saliste tan reflexivo, vos? ¿Para qué? ¿Qué hay, pues? ¿Cómo nos cambia la vida? Oye, te voy a contarte un... ¿Cómo se quedó? Bueno, vos quedé de piola, sí, pues. ¿Qué chay no lo dije? Le pedí a la Noelia que... Que se casara conmigo. Chuta. Pero, a ver, cabezón. ¿Tú te lo estás diciendo por compasión? Mira, me da lo mismo si te ha gustado el compasión o no. Si tengo la posibilidad de ser feliz al conejito, lo voy a hacer. Porque ella se lo merece. A ver, ¿de qué querías hablarle? Mira, mi hermana me vino a hacer una propuesta y quería comentártela. A ver. Quiere que auspicemos a Marcos y Julián en las carreras. Los pilotos vuelven a las pistas. Me parece genial. A mí me parece arriesgado, me da miedo. O sea, arriesgado para la empresa. Digo, por todos los pasos en falso que dimos antes. Yo encuentro que todo lo contrario. Yo encuentro que esta es una súper buena oportunidad. Tú tienes que pensar, Victoria, en lo que se viene ahora para nosotras. ¿Cómo se llama el nuevo chocolate que está haciendo Pepe? No he conseguido el nombre, no lo sé. No tiene nombre todavía. ¿Qué te parece si le ponemos vértigo? ¿Vértigo? No sé si será un nombre apropiado para un chocolate. Pero qué mejor. Vértigo. Vértigo, sí. Vértigo tiene que auspiciar a estos pilotos en sus carreras. Vértigo. O sea, yo lo encuentro total. No sé. No sé. ¿Será que lo que te complica es un asunto más bien personal? No. No, no, no. De ninguna manera, por supuesto que no, no. Sí, puede ser. Pero no es tema, no es tema, Andrea. Ok, no te preocupes, yo entiendo. Pero sigo creyendo que es una muy buena oportunidad. Yo te propongo que hagamos una cosa. Hagamos una reunión con ellos y veamos qué nos dicen. Ok. Confío en tu criterio. No te vas a arrepentir. Siéntese nomás. ¿Vale bien? Suta, la verdad estoy súper orgío. Pucha, yo no entiendo. ¿Sabe qué? Por lo mismo le pedimos protección al fiscal y se la va a dar. ¿Ya? ¿Tenemos que ir a verlo nomás? Yo no sé, lo he estado pensando y... Mejor no voy a hacer nada. No, no. ¿Pero cómo? ¿No se puede echar para atrás ahora? Sí, pues no haga eso ahora. Pero es que póngase en mi lugar ustedes, pues el gallo que me está amenazando es súper peligroso. Mire, si yo lo entiendo, ¿ya? Por lo mismo tiene que denunciarlo al tiro, no tiene que cubrir la espalda a un mafioso. Se lo digo por experiencia propia. Sí, pero mira, por mi familia es que no me quieren involucrar más, ¿ya? Por lo mismo, ¿acaso quiere que vivan toda su vida bajo amenaza de muerte? Piénselo. No, ¿cómo voy a querer eso? Pero mi familia, pues. Por lo mismo. Si es su familia, protéjala. O si no, van a vivir conmigo toda la vida. Ya, ya, vamos, vamos. Vamos, hagámosle, vamos, denunciarlo, sí. Dale, eso es. Vale, quédate acá, por fa. Pero, Luca. Que no te quiero exponer a nada, vos. Ya, pero, llámame. Ya, tía, espera. Raúl, qué sorpresa. Noe, Noe, ¿qué tal? Mira, disculpe que te llame, pero la verdad es que necesitaba hablar contigo. Cuéntame, ¿qué pasa? Mira, yo sé que no hablamos hace mucho tiempo, pero nada, quería saber cómo está y cómo va el embarazo. Ay, bien, muy bien. La guata me crece por días. Sí, claro, me imagino. Noe, mira, yo sé que me he portado como las pelotas contigo. O sea, no te llame nunca más, pero tú me conoces mejor que nadie. O sea, tú sabes que la rabia se me pasa luego. Está bien, está bien. Nuestra vuelta fue bien rara. Yo no estaba muy preparada para retomar una relación contigo y creo que tú tampoco. Claro, qué bueno, qué bueno que lo pienses así, porque de alguna u otra forma yo pienso igual que tú. Pero, Noe, tú sabes que te tengo un cariño inmenso, ¿cierto? Yo también. Noe, por casualidad, te... A ver, ¿hiciste el examen de paternidad? Eh, no, no, la verdad es que no, pero tú tienes que estar tranquilo. Marco quiere asumir a este hijo como suyo. Ah, ¿en serio? Bueno, vamos a tener que dejar entonces que el destino nos diga algo, porque... Mira, la verdad es que yo... ¿Qué pasa? Me salió la beca. ¿En serio? Tío, guau, te felicito, de verdad, es lo que tú querías hacer, ¿no? Sí, sí, pero de cualquier manera, si la moguita es mía, obviamente yo me voy a hacer cargo. O sea, tú no te preocupes, yo voy a pechugar, de verdad. O sea, tú me tienes que decir nomás. Tranquilo, tú por ahora ándate y estudia, que es lo que te gusta hacer. Gracias, Noe. De verdad, muchas gracias. Y quién sabe, pues quizá... En otro momento... Lo nuestro habría funcionado, ¿no? ¿Quién sabe? Te mando un beso. Otro. Adelante, está abierto. Buenos días. Ay, bueno, oye, puntual, ¿te pasaste? Sí, lo que pasa es que una deformación profesional que tengo. Ah, pero que me alegro. Ya. ¿Qué pasa a ti? ¿Se te perdió algo? No, 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 lo que pasa es que otra deformación profesional que tengo. Ay, míralo. ¿Qué, mijita? ¿Qué pasó? ¿Por qué sacamos todos mis perfumes? ¿Yo? ¿Se te ocurre que voy a usar esas cuestiones más dulces? Parece chancaca. ¿Por qué? ¿Por qué se tenía que acabar? Ahora que no tengo ni uno, pues que es súper caro. Bueno, pues para que aprendas lo que es ser pobre en esta vida. Pues a puro desodorante nomás se la va a ver como todas las mujeres. Olé, chau. Chau, mamita. Chau, chau, mi hijita. Que le vaya bien. Hasta luego, señorita Guerrero. Que le vaya muy bien. Que tengo un hermoso día. Bueno. Oye, no corráis mucho. No vayas a transpirar y te voy a poner de onda. Ay, qué pesado. Esta cabra, no sé de a dónde me salió tan ciútica. Y tiene unas mañas. Yo no sé qué cabrón la va a aguantar porque es bien mañosita. Sí, sí. Oye, ¿por qué no me ayudáis a poner las cosas? Sí, sí, sí. Vamos a poner la mesa. Voy al tío por allá. Vamos a... Ya. Buenas noches, Chile. No. Buenas noches, Chile. Buenas noches, Chile. Ay, Vicky, Vicky. Qué raro. Vicky, qué raro que me llames. Hola. ¿Te interrumpo? No, está... O sea, haciéndole cera. Te estoy llamando por el tema de auspiciar en las carreras a Marcos y a Julián. Ay, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? ¿Te tinca la idea? Mira, se lo comenté a Andrea y le encantó la idea. Yo no estoy muy convencida, pero finalmente ella es la que sabe de estos temas. Así que les vamos a dar una oportunidad. Ay, te quiero, hermana. Sabía que podía contar contigo. Eres la mejor. Baja las revoluciones, Natalia. ¿Ya? Por favor. Primero tenemos que tener una reunión y entender bien de qué se trata para tomar decisiones a conciencia. Obvio, obvio. Es natural. O sea, usted tiene que tomar la mejor decisión. Pero en todo caso es súper buena la idea. Tú la viste ahí corriendo con la adrenalina. Delicioso. Bueno, la idea es que tengamos una reunión en la fábrica, pero te quiero pedir, por favor, que seas solo con Julián. No necesito conversar con los dos para entender de qué se trata, ¿bueno? Obvio, obvio. Yo le voy a decir, va a estar feliz, va a estar feliz. Ya, pero no lo des por hecho porque todavía no es seguro. No quiero que les crees falsas expectativas, por favor. No. ¿Cómo se te ocurre? Está todo controlado. Ok. Un beso. Te quiero. Chao. Vamos, ¿qué se puede? ¿Empecemos? Sí, sí, en un momento. Estamos esperando a alguien. ¿Cómo esperando a alguien eso? No fue lo que hablamos, este cabrón. ¿No me dijo de alguien? ¿Quién? ¿Quién alguien? Yo le pido paciencia al señor López, por favor. Ya va a llegar la persona. Yo no sabía. Adelante. Permiso. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ella es Andrea Green, hermana de Laura. Ella está interesada en el caso. Por eso le pedí que escuchara su declaración. Sí, no, sí, está bien. Sí, ahora me acuerdo de ella. La vi cuando fue a buscar unas cosas al departamento de la ciudad del ladro la otra vez. Sí, así es. Bueno. ¿Empecemos? Le voy a pedir que salga, por favor. ¿Me voy? Sí, porque tengo que tomar la declaración sola al señor López. Bueno. Sí. La contraña está aquí por una deferencia. Porque ella está involucrada en el caso. Usted no. Está bien, entiendo. Por favor. No, mire. Si este cabrón está sentado acá, yo no hablo nada. Así de simple. Está bien. Podemos hacer una excepción. ¿Cómo hacemos? Tú lo vas a dar hoy. Hola, amor. Hola, amor mío. ¿Qué tal de alegría se puede saber a qué se debe? Es que tengo una sorpresa que te va a hacer morir de felicidad. A ver, cuéntamela, porque a veces tus sorpresas me descolocan un poquito. No, Julián, no. Hablé con la Vicky. ¿Con tu hermana? Sí. ¿Y qué tengo que ver yo con tu hermana? Ay, ya. Bueno, lo que pasa es que le conté a la Vicky que tú quieres volver a correr, pero de manera legal. Entonces, como para ver un modo en que la empresa pudiese auspiciar todo esto. Y me dijo que sí. ¿Pero en qué quedamos? ¿En qué quedamos nosotros dos, pues, Natalia? ¿De qué? Cuando hablamos de no pedirle más plata a tu familia, tú sabés cómo me pongo yo lo que me cargas y tú por detrás mío vas y haces lo mismo de nuevo. No, 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 Julián, escúchame primero. O sea, esto no tiene... A ver, yo estoy hablando de que la Vicky viera la forma de buscar un auspicio, ¿me entiendes? No tiene que ver con pedirle plata ni mendigar nada. Es que ella vea si es que a la empresa le conviene promocionarse con las carreras. Sí, lo entiendo perfectamente, un auspicio. Sí. Pero no, Natalia, no, 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 si ya no quiero repetirte otra vez más lo que me carga pedirle plata a tu familia. Además que la victoria con Marcos tan agarraísima. Sí, ve, Julián, 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 deja fuera tu macho de alfa, tu orgullo y todo eso. De verdad, esto ni siquiera es seguro. O sea, lo que quiere la Vicky es juntarse contigo y con Marcos para ver si es factible el proyecto, punto, nada más. Y poder discutir esto del auspicio. Sí, exacto, es eso. Poder discutirlo del auspicio, poder ver si... Julián, es la manera que tú tienes para conseguir tus sueños y hacer lo que tú quieres. O sea, deja los prejuicios de lado, no tiene sentido. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Natalia. Yo... Yo tengo que ir a esa reunión, tengo que aprovechar esta oportunidad. No tiene nada que ver tu familia, esto es un auspicio, como cualquier marca. No, como el chumaje. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, gracias, gracias. Muy buena idea. Soy un genio. Más que eso. Linda, mi amor. Voy a llamar al cabezón entonces ahora. Sí. Y voy a decir que tenemos que preparar la ruta. Oye, pero qué sorpresa. Increíble cómo se lanzó esta niñita. Siéntate. Gracias. ¿Quieres un té, un café, un chocolate? Eso sí. Eso sí. Qué rico. Ahí está. ¿Necesitas algo más? No, bueno, vine porque quería hablar contigo. Pero, ¿por qué no me llamaste? No me cuesta nada ir a verte. No, si también me hace bien salir. No puedo estar todo el día dentro de la cama. No, eso es verdad. Mira, bueno, lo que quiero hablar es algo delicado. No es nada de salud. Ay, Noelia, por favor, no me asustes. De verdad. Ya, nada grave. Ok. ¿Qué pasa? Se trata sobre Marcos. No veo qué tengo que ver yo en cualquier tema de Marcos. Yo creo que sí te interesa y te involucra. ¿Qué pasa? Marcos me pidió matrimonio. ¿Y por qué no habló antes? ¿No se da cuenta que podrían acusarlo de encubridor de homicidio? Sí, 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 lo sé. O sea, después me di cuenta de lo que me había metido, pero que ya no podía echarme para atrás después. ¿Por qué? Por el tema de los millones que le conté antes. El tipo me pagó esa plata y... Bueno, yo me la había gastado, yo no importaba eso. El asunto es que parece que se puso nervioso este gallo y me empezó a amenazar, empezó a involucrar a mi familia. A ver, perdón, amenazarlo, ¿cómo así? Bueno, es que cuando este cabro se metió en el asunto y me empezó a ubicar, quería saber qué pasaba con su amigo. Y el asunto es que este gallo se dio cuenta, no sé cómo, y me encaró una vez a la salida del trabajo y me dijo que si yo hablaba con alguien, mandaba a unos tipos a matarme. Eso dijo. Así que al otro día nos fui a la pega y partí al sur donde unos parientes. Señor López, ¿y usted no sabe quién es esta persona, dónde ubicarlo o algo así? No, no tengo idea de quién es, ni cómo se llama, si lo vi un par de veces, cuando me amenazó, bueno, y antes, cuando me ofreció la plata para culpar al amigo él. Al máquina. ¿Usted inculpó al Cides Castro? Sí, sí, no me siento orgulloso de eso, de verdad, pero además que tuve que borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde se veía este gallo entrando y saliendo del departamento de la señorita Laura. Ese fue el trato. ¿Cómo era ese hombre? ¿Cómo era? Más de 50 años, muy elegante, un tipo culto, se notaba que tenía mucha plata y que le gustaba mandar, eso. Señor López, a la memoria, por favor. ¿No se acuerda de algo que él haya dicho que nos puede indicar quién es? No, bueno, sí. Me acuerdo que me dijo que si yo hablaba algo de esto me iba a matar, fue eso. Bueno, eso ya nos contó. Sí, pero es que también después dijo algo más. ¿Qué más dijo? Dijo que para él no era ningún problema matarme, ya que perfectamente podía subirse un avión, partir a Miami, que allá nadie le iba a hacer nada y acá sus amigos podían arreglar las cosas, dijo. Bueno, no sé si eso nos sirve en realidad. Perdón, sí, ¿sabes qué nos sirve? La descripción que le está dando concuerda con Sergio Montalbán, estoy segura. ¿Con quién? Es el tipo que dejó la embarrada en la fábrica. Bueno, puede ser, pero en realidad tendríamos que hacer muchas cosas para atraparlo. Tendríamos que pedir ayuda a la brigada de homicidios, pero él tendría que reconocerlo en una rueda de reconocimiento. Señor López, desde hoy usted y su familia quedan bajo protección hasta el final del proceso. Y respecto a los cargos que se le imputan, si es que usted sigue colaborando, yo creo que un juez lo va a considerar. ¿Sabe qué? A esta altura ya no me importa si voy a la cárcel o no. Usted no se imagina lo que es estar bajo amenaza de muerte, eso es lo peor. Oiga, fiscal, ¿qué va a pasar con el máquina? ¿Con el Cides Castro? Bueno, el que da suelto. Voy a hacer los trámites para que sí sea. Bien, bien. Bien, gracias a los brazos, entonces. ¿Se pasó? Muchas gracias. Señor López, salió muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Hay que sacar a Sergio Montalbán de su escondite, como sea. Te felicito. Te vas a ver preciosa, vestida de novia. Victoria. Yo sé que a ti todo esto te afecta mucho. Ay. Es por eso que quise venir personalmente, porque después no quiero que hayan cagüines ni malas interpretaciones. No entiendo. No entiendo. Gracias por la confianza. Yo sé que a ti esto te importa. No, no, Noelia, no. Tú eres mi hermana. Eso me importa. Quiero tu felicidad y la de mi sobrina. Nada más. No tienes que fingir. No tienes que fingir. No estoy fingiendo, en serio. Lo mío con Marco ya pasó hace mucho tiempo. Ya, olvídate. Bueno, en todo caso, yo he pensado en rechazar la propuesta de Marco. No. No, Noelia, no. Por favor, no lo hagas. Escúchame. Esta es la oportunidad que te está dando la vida. De dar una familia a tu hija. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? 100%. Cásate con Marcos. Hola, mono. ¿Qué onda? Cabezón. Mira, si estáis parado, compadre, búscate un asiento al tiro. Porque la noticia que te tengo te va a dejar en el suelo, loco. Ah, no. Si te agarraste con la Gaby, dime con ti, mira, que no tengo ganas de ser de psicólogo. No sé, pesado, weón. Sin nada que ver con la Gaby, compadre. Mira, si todo sale bien, nos va a salir un auspicio para entrar a la legal. A Codewa, compadre, con equipo, con auto, con todo, compadre. Ya. ¿Y cómo pasó eso? Mira, la Natalia fue a hablar con la Victoria y nos van a recibir en una reunión, ¿cachai? Para que, no sé, seamos los próximos auspiciados de la empresa y podamos entrar a la jarrera, viejo. ¿Qué me decís? Ah, eh, ya. Mira, si hay una reunión en la fábrica, mejor que hoy hay tú nomás. Mira que yo, vos cachai, con la Victoria. No ando muy bien, porque estamos medio atravesados. Sí, caesón, pero ¿sabés qué? Tú tenés que aprender a separar las cosas. Una cosa son tus problemas y otra es esta alternativa que tenemos. Es una oportunidad que no se nos va a volver a repetir. Tenemos que ir a esa reunión juntos los dos en la hospice, si no pudiera la cresta. A ver, pero espérate, ¿qué tan segura le gustan los auspicios? Mira, ellos como empresa necesitan un empujoncito para estar seguros, ¿cachai? Y ese empujoncito, los únicos que son el Wendall somos tú y yo. Nadie más, caesón. ¿Sabés qué, monos? Yo hablé con la señora Elena. Y ella dijo que estaba dispuesta a ayudarnos, así que a lo mejor habría que empezar por ella primero. No, no sé, Gil. O sea, a ver, acepta las lucas de la señora, está bien, está perfecto eso. Pero no tiene nada que ver las lucas sueltas que te pueda pasar una señora al billetón que te puede pasar una marca, compadre, es auspicio. Son mucha, es mucha plata, caesón, entiendes. Sí, pues tienes razón. Bueno, entonces, preparemos el tema de los presupuestos y todo eso, ¿sabes? Eso es lo que yo quería escuchar, dice mi cabezón, muy bien. Mira, yo voy a preparar el presupuesto, yo me encargo de todo eso y usted el tollo con las minas, ¿estamos? Vale. ¡Grande cabezón! ¡Nos vamos, jodegua! Chámonos. Oye, ¿y qué hacías parado allá afuera? Es que le debería contar con la novia, pero no me habrían, parece que el tema está malo. Ah, sí, está un poco malo. Oye, ¿y qué quieres hablar con ella? Por favor, acuérdate que está con un embarazo complicado y todo eso, ¿ya? Sí, sí, sí. Es que le quería contar con la novia. ¿Como abogada? Sí. Sí. Ah, mija, justo ahí viene. Hola, mi amor. No, hola. Hola, papá. ¿Cómo estás? Qué visita, mamá. ¿Y tú? Buena. Hola, mi amor. Hola. ¿Y qué me querías preguntar? A ver. Eh, es que te quería pedir que me asesoría en algo. El enano necesita asesoría. ¿Qué pasa, Brie? ¿Te quieres divorciar? Ay, qué mes pesado, papá. A ver, nanito, te escucho. Es justamente como dijo el tío Pepe. Me quería divorciar. A ver, ¿cómo te vas a divorciar si ni siquiera te has casado? Oye, pero si te casaste debería haber invitado a tu fiesta, hombre. Por lo menos, pues. No es que me haya casado. Entonces, como a ver, no entiendo. Me quería divorciar de mis papás. Quiero mandarle que me dejen tranquilo. Solo nos estaría faltando el tema de las etiquetas. Te voy a mandar la información, ¿ya? Buen punto. Aparte, es muy importante eso. Etiqueta. Eso hay que cerrarlo ahora. Perfecto. Bueno. Yo me voy ahora que tengo una reunión en el centro con un cliente. Y no quiero llegar tarde. Oye, me alegro que te esté yendo tan bien. Te felicito. Te lo mereces. Gracias, Victoria. Qué bueno. Oye, ¿qué te parece si salimos a celebrar los dos? Tú recuperaste tu empresa. Yo estoy recuperando el buen camino. La verdad es que tengo trabajo pendiente, Alonso. Y estoy cansada todavía. Bueno, por lo mínimo. Lo mejor para despejar la cabecita, Victoria. Es salir un rato, comer algo rico, conversar, reírse. Mira, Victoria. Tienes que recuperar tu vida. Tienes que salir de esta oficina. Tienes razón. Me va a hacer bien. Así es, quiero escuchar. Bueno. ¿Ok? Me parece. Tienes que darte un gustito. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, te paso a buscar cuando salgas de la reunión. ¿Te parece? Ok. Ok. Chao. ¿Así que te quieres divorciar de tus papás? ¿Y de dónde sacaste eso, oye? A ver, papá. Déjame a mí conversar con él, Alonso, un ratito, ¿ya? Vamos a conversar aquí los dos. Ah, tranquilos. A ver. ¿Por qué te quieres separar de Julián y de tu mamá? ¿Te hicieron algo? Es que me tienen chato. Ahora quieren empezar con el juicio y la tuición. Me entienden como si fuera un oso de peluche. Y a mí nadie me pregunta nada. Ya llevo harto rato soportando esta cuestión. Yo estoy cansado. Oye, ¿y qué quieres hacer? Es que busqué en internet y me di cuenta de que un niño puede pedir la emancipación de sus papás si es que no están haciendo su deber, ¿o no? Ya, a ver. Sí, sí, de alguna forma es así. Oye, y si tú te separas de tus papás, ¿dónde vas a vivir y de qué? No, tío, lo único que yo quiero es que atinen. Que paren de tonteras y que paren de pelear. Claro. Si ya se separaron, ¿para qué siguen con la cuestión? A ver, nanito, mira. Yo te puedo ayudar, ¿ya? Pero para eso hay que tener pruebas y demostrar que tus papás no están haciendo bien la pega. ¿Cómo eso? Y para poder demandarlo, tenemos que comprobar que tus papás no están capacitados para criarte bien. ¿Está conectando? Sí, ahí está. Ahí está. ¡Hola! ¿Cómo está, compadre? Hola, chiquillo. ¿Qué tal? Máquina, te tenemos novedades. A ver, ¿qué pasó? Amigo, ahora puedes relajarte porque eres hombre libre. Sí. ¿Qué? Sí. Hablamos con el fiscal y nos contó todo. El conserje habló y dijo la verdad. Máquina, ¿le pagaron dos millones por mentir sobre ti y eliminar las grabaciones de las cámaras de seguridad? Chiquillo, ¿qué quieren que les diga? Me embarga la emoción. Tremenda, tremenda noticia la que me traen. Yo sabía, es que no podía ser de otra manera. Yo sabía que la verdad iba a salir a flote. Justicia divina, ¿eh? Como diría Julito. Así que cuando queráis podéis volver. Chile te espera. Si queréis, no vamos. Cabro, ¿qué decía yo? Que era inocente. Siempre dije lo mismo, ¿no? Inocente. Ay, por fin se aclaró todo. Oye, y... Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué fue el desgraciado? No sé. La policía sigue investigando. Y se cree que el asesino es Montalbán. Sí, pues sí que lo que queda es que atrapen al Montalbán y que el conserje lo reconozca. Yo sabía. ¿Qué más? Ese fue el Montalbán. Ese es malo. Malo. Malo de adentro. Se veía la legua. Oye, ¿y tú qué onda? ¿Te fuiste, Carreta? No eché que andáis con esa pinta. A ver, a ver. No, no, no. O sea, bueno, me levanto, me acuesto, voy y vuelvo. Oye, cabrón, ya me voy a tener que despedir. Me voy a tener que dejarlo. Que pasa que tengo que ir a hacer una tareita. Mírenme. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo sabes? Estoy durmiendo. Ya, cabrón. Me voy a mis clases de surf y después a la playa darme una agüita de coco. Ay, la cerveza. Dale color. Ya. Chao, maquilita. Chao, maquilita. Cuídate. Besos, amigo. Abrazos. Hablamos. Oye, los quiero mucho, ¿eh? Besos y gracias por las noticias. Me alegra el día. Igual estaba contento, bro. Me alegra más. Chao, cabrón. Un segundo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ay, disculpe, no sabía que estarían todos acá. Perdón. Podemos comenzar. Bueno, estamos entonces. A ver, Julián, dinos por qué tendríamos que darles ese auspicio. Para nosotros, eh, Duque, no representa, eh, las carreras, las carreras para nosotros son, eh, lo... A ver, a ver, a ver, espera, espera un poco. Tienen exactamente tres minutos para argumentar de manera clara lo que quieren decir. Pero como tres minutos, tres minutos, alcanzamos a decir nada. Bueno, así se maneja el marketing. Una buena idea se defiende sola. Desde ahora, listos, ya. Dale, sí, sí, dale. Bueno, lo que pasa es que, bueno, básicamente, eh, la empresa tiene las lucas y nosotros el talento. Y así como ahora está corriendo los tres minutos, como corre ese tiempo, nosotros no vamos a correr sobre la pista, sino que vamos a volar. Ese es más o menos el concepto. O sea, nosotros somos ganadores, somos unos winners con mi compadre, somos siempre, hemos ganado. Y piensen que esto puede ser un tremendo negocio para las empresas Duque, porque las empresas Duque van a estar en la pista. Pero ahora están marcando el paso sobre la pista. No. Van a estar ganando sobre la pista, volando sobre esa pista. Y la marca la va a ver todo el mundo. Imagínense, internet, revista, la televisión abierta. ¿Vaya terminando? Sí. Bueno, nadie puede negar que los chocolates Duque son los mejores chocolates que hay. Pero ahora van a ser los chocolates del riesgo, de la adrenalina, del poder. Y la gente cuando come un chocolate Duque no va a decir, voy a ir a caminar con este chocolate. No, va a decir, ¡quelo volar, volar! ¡Tiempo! Mira, repito ahí también. Excelente. Yo creo que se aproxima bastante a lo que nosotros necesitamos. Bueno, hemos llegado a una conclusión. Empresas Duque les va a dar el auspicio para que ustedes compitan. Muchas gracias. Eso sí, tenemos una condición. ¿Qué condición? Para que el auspicio se haga efecto, tienen que llegar al podio. Si no ganan por lo menos sus tres primeras carreras, se acaba la plata. Ah, pero la Susana... No, ahí está, por la... Está tremendo. Sí. No. No, de más, de más. Estamos, no, sólidos. Nosotros vamos a ganar más de tres. Las vamos a ganar todas, de hecho. De aquí para adelante. Bueno, estaríamos listos, entonces. El detalle del contrato lo vemos después. Muchas gracias. Permiso, ¿no? No, ya me... Gracias. Yo quería decirles que muchísimas gracias porque de verdad no saben... no saben lo que significa su auspicio para nosotros. Muchas gracias, Victoria. Marcos, ¿te puede quedar un segundo, por favor? Te espero fuera. Sí, sí. Gracias, Victoria. Gracias. Sí. Yo también voy a poner una condición. ¿Qué condición? Quiero que corra otro piloto, no tú. ¿Perdón? ¿Qué? Tú no vas a correr. No, tú no vas a correr. Loito, no vas a correr. Agriamo.